Soñé que ayer amanecí a tu lado No sé por qué si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Un beso ardiente diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Viste en las hojas de un árbol caído Mueve solita y asusta mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Y no es mentira Che le ganas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Triste en las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Linda morena llévame la calma Mueve solita y así está mi alma Mueve solita y así está mi alma Mueve solita y así está mi alma Que maldita suerte yo tuve contigo Cuando más te amaba jugaste conmigo Yo te di confianza y amor verdadero Pero tu cariño llevaba veneno En mi propia casa y en mi propia cama Llevaste a tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tú me hiciste no tiene perdón Tuve que tragarme mi rabia y mi llanto Para que matarte si no vales tanto Solo Dios comprende la pena que traigo Arrastré mi orgullo por ti pisoteado En mi propia casa y en mi propia cama Llevaste a tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tú me hiciste no tiene perdón Tuve que tragarme mi rabia y mi llanto Para que matarte si no vales tanto Solo Dios comprende la pena que traigo Arrastré mi orgullo por ti pisoteado Que en mi propia casa y en mi propia cama Llevaste a tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tú me hiciste no tiene perdón Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos hoy a un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira Claro que sí No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Porque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi pasión Y que aumente mi pasión Y que aumente mi dolor Y que conceda tu anhelo Te entregué mi pasión Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor ¡Gracias! 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 Te dices que te arrepientes y quieres volver conmigo Por la traición que me hiciste, odio jamás lo he sentido La mujer es para el hombre de todos el bien sabido A mi no me andes buscando, tu valor ya está perdido En brazos de otra mujer, también logré hacer mi nido Por mi jamás te preocupes, todo es bien correspondido Y las corrientes del viento, que las conoces el ave La mujer ha de ser fiel, sin darle un buen trato sabes Pero la experiencia cuesta, cuando tratarla no sabes Hoy me canto a la mujer, que hermosa de todo el mundo De ellas vivo agradecido, y con un amor profundo Porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo Hoy me canto a la mujer, que hermosa de todo el mundo De ellas vivo agradecido, y con un amor profundo Porque mujer fue mi madre, la que me trajo a este mundo Es inútil decir que te quiero Mi cariño, hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me paga el mal, dándome al diablo Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad tu padre Y es que no Yo quería manos llenas de tono Te alfombria donde pisas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriada Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música 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 El DJ de la raza, nuestro DJ En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escucharlas de tus labios Solo que un día mi ser escucho con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que pregunta? No hace falta que nos paguemos Con rencores Tú eres libre de marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que pregunta? No hace falta que nos paguemos 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 Tú eres libre de marcharte No hace falta que nos paguemos 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 Entre relámpagos y agua, si ando por ahí en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo joyería de estrellas, que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Pagándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, lo que estás tan alto, que está más cerquita de nuestro Señor Régale a Dios, que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandor Cielo joyería de estrellas, que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Pagándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, lo que estás tan alto, que está más cerquita de nuestro Señor Régale a Dios, que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandor Cielo, lo que estás tan alto, que la reina de mi alma, escoja una estrella Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Tiempos felices En los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Ella me amaba, y la quería, y yo tanto, tanto Un día se fue, y me dejó, solo con mi llanto, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Tiempos felices Tiempos felices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Hablar de ti, es como hablar de la más bella poesía Hablar de ti, es imposible porque no terminaría Hablar de ti, es como hablar de la más bella poesía Desde siempre lo más hermoso de la vida Hablar de ti es inventar lo que jamás existiría Y mí me loco si te amas, cosa mía Porque al fin de cuentas nunca ganarán mi interría Si vives para ti, suelo es por ti Porque cada instante quiero que tu sonrisa Significa un instante ilusión Donde doble el corazón Porque cada paso te estoy dando Es un tejido que yo guardo Solamente por amor Están de dar esta pasión Que nos soplamos por la gente De tu risa y mi dolor Que no sé qué quiero saber y pienso ¡Maldita! ¡Como dice la casa de este lado! Hablar de ti es como hablar de amante y a la poesía Hablar de ti es como hablar de amante y a la poesía Que mí me loco si te amas, cosa mía Porque al fin de cuentas nunca ganarán mi interría Si vives para ti, suelo es por ti Hablar de ti es como hablar de amante y a la poesía Porque al fin de cuentas nunca ganarán mi interría Porque al fin de cuentas nunca ganarán mi interría Porque al fin de cuentas nunca ganarán mi interría Tu risa y mi amor No sé que no saben ni qué son Están de dar la poesía O sea, yo voy a decir Con todas las mujeres y hermosas que vinieron esta noche ¿No se enganzaron? Vamos a ver estas manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Váles amigos! Otro de los temas que llegaron para quedarse en el corazón de todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 en derecha, o será que está arreglado, eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban, a las doce de la noche, el dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. Hey tu mesero, sírvele a toda esta bola de borrachos, yo invito y todos pagan, y que siga la borrachera. Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón, porque se siente redorad de hecho, cuando me empujo el tercer galón. Tomando vino se duelen las penas, y las tristezas que da el amor. Yo he de seguir vaciando botellas, para darle gusto a mi corazón. En cara y cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el paseo, pero de rato me río de verde, cuando me pongo el tercer galón. En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un resbalón. Ay, que angostitas se ven las calles, hasta parecen un callejón. Mientras me voy para el otro lado, así borracho las bajaré. Música Venga en botellas, no me abandono, que ya me un poco les duraré. En cara y cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el paseo, pero de rato me río de verde, cuando me empujo el tercer galón. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ya tengo la caja lista para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren, a nadie le pido feria Porque nunca fui droguero y no quiero dejar deudar Tráiganme vino y cerveza para seguir la parranda Y ponganme esos corrigores, que era una cuña canta Para morirme contento, nomás eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita, llamo al opa que lo quiero Es la pura verdad compás Y échelen como siempre mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha lana Mejor prefieren dejar toda su feria guardada Voy a darles un consejo a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que fue noble y muy querido A los que un día yo pedí, me disculpan mis amigos Se llama A mí que me lleva el diablo para cantar en esta noche Dice el mazomero ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar y gritar dos Maldito sea tu amor Como desvanecer dos Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor ¿Para qué te fui a conocer? Maldito sea tu amor Si eres un caso perdido Maldito sea tu amor Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te partigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Esa otra es mi primo Maldito sea tu amor ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Dime si es mentira Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo voy contento Quiere adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y sabes, sabias en esa noche canciones para pisar a gusto con Marito Que bárbaro de las canciones que siempre y sencillamente Son de las que provocan un poquito de sed, sí señor Se ve en esta casa con todito Lo que tiene Se va regalada Se remata Se remata Se ha ido la ingrata Que conmigo la habitaba Por eso la vendo La doy casi regalada Y hasta el censor Se murió por no mirarla Enferrolla Y lastima Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Con las cosas Empolvada Tanto la quise Que me odio Por adorarla Yo debo marcharme Donde nadie Donde nadie Donde nadie Me conozca Pues tanta vergüenza Me destroza Me destroza Se ha ido la ingrata Se ha ido la ingrata Que conmigo la habitaba Por eso la vendo Por eso la vendo La doy casi regalada Y hasta el censor Y hasta el censor Se murió Por no mirarla El perro El perro huya Y lastima Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Empolvada Empolvada Tanto la quise Que me odio Por adorarla Por adorarla Señoras y señores El rugido De los Tigres Del norte Venga 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 A veces La Venga Venga El Venga Venga La Venga 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 Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Yo soy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me encuentro hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escucha, marijo Me gustaría que regresáramos a vivir a México ¿Qué estás hablando de eso? No voy a volver a México 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 Mis hijos no hablan conmigo Un idioma han aprendido y olvidando el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque atenta mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de mi hogar Casi no salgo a la calle Hoy tengo miedo que me halle Y me puedan deportar De qué me sirve el dinero Yo soy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me encuentro hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No me encuentro de este edificio Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos, acaban de ver El Chelo Bonito Para Jorge Para mi compadre Jorge ¡Ese es el de Chuy! ¡Compadre Chuy Versa! Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allí entre los mezquitales El causante de estas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero ninguna querida Pero ninguna querida Nada más las engañaba No cita era de la aposta El charco azul marinés Estelera terrenosa La más grabada de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Oye compadre que sigue ese grito Salud, salud Salud, salud Que pasaban Se oyaban gritos de mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas mujeres Que ya de muertas penaban Santos Valdez Fas a Tree Para pedirles perdón Recesaban sus oraciones Con toda su devoción ¿Y quién habría de pensarlo? Que en ella murió en el bandío ¡Vamos a cantarlo! ¡Ánimo! ¡Que siga fuerte! ¡Oye, tú dices! ¡Rocinera de la posta! ¡Pero, ¿cuá! ¡Eso, fuerte! ¡Escelera! Decía yo pierdo la vida Antes que a tanto su aldea Como... Así que te vengo sin saber Por fin encuentro Frente a ti Que extrañas en su cielo Buscar adentro En libertad sentirme preso Freno de ales tu amor Y que se oiga fuerte, dice Llego de sentirme solo Teniéndote Llego a no sentirme con tu voz Sobre mi piel Llego a no saber qué piensas Si te hago falta Por lamentar Y me pregunto ¿Qué hago aquí? De ti Se, que no sentirme Se, que no sentirme Se, que no sentirme Y eso es Llego a no sentirme Me jurarás a ter que ver Entonces se llama Amir envidó O patro Es, que no sentirme De la romántica Para sentirme Llego a no sentirme El sol En восп cuchar Frente el mundo Acalpe No sentirme Encargar No sé si es un sol Si sé que no Puedes ser ciego Y de verdad sentirme Presa Prende a esta cor Prende He 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 Me Ya sé qué piensas, si te he dado falta por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti y con mi amigo ¿Qué piensas si estás igual? ¿Qué piensas, si estás igual? Y yo Segurito, gracias, Santa Hermosa Las juro se siguen con nosotros Esto fue todo por hoy ¿Tienes miedo? Y las gracias, Santa Hermosa Esto fue la música de ese amor de Reino León Los juntos somos razones de la música de los Reinos Y que se oiga el grito Quiero llenarte de besos Quiero probar el culero Quiero sudarte despacio Pues acudirte de silencio Y por favor no mudarte La cálidez de mis besos Quiero que pruebes un poco De lo que puede ser esto Esto que siento en mi pecho Me está quemando por adentro Quiero deslizar mis manos Por todo invito a tu cuerpo Y que no me digas nada Y que no me digas nada Y que no me digas nada Vamos a hacer el amor con toda el alma Y el nombre suena de los grandes, del gran sistema de la nueva sala de la música norueña Y eso es, en la pasión no hay palabras, y el grito de la soltera Esto me siento en mi cancha, me sé quemando por dentro Quiero deslizar mis manos, por tu riquito tu cuerpo Y ya no me digas nada Que no se sienta, que se nos solten las ganas Vamos a hacer el amor, de su beso y recorrernos Estamos en una cama Vamos a hacer el amor con toda el alma Saludos a la gente, bienvenidas Gracias Compare, ya son 15 años Ya no sabía Solo era cuestión de tiempo Ya no había amor en tus palabras Y eran tan distantes los de cielo Se quedó vacía tu alma Todo se volvió un invierno Ya lo sabía Toda la cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo fue un rosso de hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo Duele mucho más me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas Ni hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora que te vas Ya lo sabía Solo era cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo fue un rosso de hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo Duele mucho más me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas Ni hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora que te vas Gracias por estar Gracias por ese aplauso Gracias Muchas gracias Gracias ¡Qué amables! Muchas gracias Hay que dudar De lo más recién Desde pasado Para ustedes Ahora les enviamos esta canción Que se llama Ya lo sabía Que ya está sonando bien fuerte De Macalén procedía Con parques y armas de fuego Del contrabando vivía Nunca supo que fue el miedo Lo mató la policía Un día 7 de febrero Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nativo de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño En la piedad de Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte andaba acechando Le pegaron por la espalda Ya lo estaban esperando Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte Y en cualquier parte se queda Aquí y en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los Tejeda Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando En la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando Música Llegó de blanco a la iglesia Lucía de él tan hermosa Reflejando dicha inmensa En su voz color de rosa Era pura miel su risa En aquel día de su boda Música El grupo tocaba alegre Las melodías de moda Martín se sentía arrogante En los brazos de su novia Porque Belén era una hembra De esas que se dan muy pocas Música Iban de luna de miel Cuando en su carro chocaron Muy mala herida Muy mala herida Belén De entre los fierros sacaron Pero el cuerpo de Martín Ya sin vida lo encontraron Música Dicen en el hospital Donde se recuperó Pero tan pronto Tan pronto no más salió La tumba fue a visitar De por vida le juró Jamás volverse a casar Música Su esposo Su esposo ya está en el cielo Donde muy en paz descansa Belén en su corazón Su más puro amor le guarda Todos por esa razón Le llaman la viuda blanca Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!